Para el presidente del Comité del 87 Concurso Nacional de Platería de Taxco, Miguel Sobrino, la participación de 62 piezas dentro del certamen representa el auge que todavía tienen los plateros en esta ciudad y en el país. Argumentó que lo más importante no es la cantidad de piezas, sino la calidad de obras que estén participando como en esta ocasión. Sostuvo que hay piezas de plata que cuentan con todo un fino acabado y a la altura internacional. Exacto, yo a mí no me gusta la cantidad, sí me gusta la calidad. Yo sería feliz hasta si entran 20 piezas, pero de un alto grado de calidad, porque eso nos levanta a todos. Entonces yo sí pienso que poco a poco irá creciendo porque creo en los artistas, creo en los artesanos. Y cada vez se ve que un poquito más, es difícil, yo entiendo que no pueda exigir, y hubo 62, qué poquitas, ¿no? No, es calidad. Y esperemos que el otro año también pues aumente, si quieres, a 65 o 70. La verdad que la cantidad no es importante. Mencionó que se debe de separar el concurso de joyería de plata que se hace por el Día del Platero en junio y este que es el arte de la platería. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.